Pues ya estábamos... ¿De quién es la canción esta que estábamos haciendo? De José José, ¿no? De José José Es de Jojo Mexicano De Jojo Jojo Mexicano Que los mames que temblan A ver, ¿quién más estaba con madre? El Go Riders ya demostró que está bien verga ahora sí Ah, sí, agarra el Hawkeye, wey, tú que lo extrañas Ah, sí, Hawkeye A ver, el pinche Thanos que parte madres, la neta, soy fan Y a ver A ver El Dormamos, wey, no lo agarras No, el Dormamos me cae, wey Está lento No, pero ahí están pinche reta de castrosas, wey, el Hawkeye y el Nova, wey No dan varo a nadie por ellos A ver, pinche Soul, para que se ponga pendejo No, que me gusta el Mine porque haces un puto desmadre, con un chingo de power Eh, sí, sí Nomás estás echando desmadre, así chingón No, el sol está chido, se sientan putas por todos lados No sabes ni por dónde putas cubrirte, está bien cabrón Se pone intensa, wey Creo que son las dos gemas más caóticas, ¿no? Digo, un chico de poder y te pegan por todos lados ¿Qué haces? ¿Le hablan de trabajo a Godine? ¿Le hablan de trabajo a Godine? ¿O también? ¿O también? Sí, sí, sí Entrale, pinche tanos A ver, que muy vergas, ¿no? Sin guantesitos En la cara de la partida que se lleve a la pinta verde Ah, ¿no me haces? ¿Te mareé? Hasta me mareó de los... De los pinches putas De los putos De los putos Madres mira su madre par de potitos ahhh que su pinche madre claro que va a hacer no? pues va a hacer tu flechazo que mas puede hacer este wey a ver aviento madre tambien cambiaron un chingo este wey si esta bien raro yo no le encontraba poder a ese bato donde esta mi Thor que me gustaba usar en el juego pasado ahi se queda amigo en el juego pasado ahi tiene un command grave esta chido oh que la chingada perdón con la pinche pausa ahhh que su pinche madre no madre pinche picasello por todos lados no pues si se puso bueno el pijatello aunque no supe yo tambien ya no supe ni que chingados wey no manche no se como ven de esas pendejadas que mueras dije digo estoy seguro que tiene mas poderes que ese bato pero... pero hacia donde? ah que tu estas... que decir pues no puedo oye ese wey estaba muerto pues es la fauna me vale verle estaba muerto dije no mas ni para el pijatello de callejo venga 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 a ver footman chingados pinches vandalos asquerosos vienes que cucharme el pedo te pego te pego yo ahora ¿sí? 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 mierda ay que mamadas es que soy Thanos papá o sea la de pedo ¿no? ya ya no me puedo transportar a mi vacanje no manche ¿que te sale otro wey? ¡pues de puto! no va a esperarte ¿que pasó? ¿quien le ando? ¿quien murdió? ¿quien murdió? ah wey muy buena la piche si me... mardero por todos lados tendré que verlo en el YouTube porque me lo perdí en vivo perdón estuvo muy cagado pinche Thanos y Thor ahí aventándolo ten puto pinches vagales de mierda si no mames golpealo con un saco de perillas si parece que lo van a agarrar a huevo wey los vagales para eso son wey vagales este... yo sé vagales de estelar y la huevo wey a la verga ay le corto esa madre